Para todas las madres, feliz día de las madres Que linda esta la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Poncas, mines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de las madres, les venimos a cantar Muchas felicidades De parte de esto que Ilusión 93, ilusión sin límite Porque de corazón lo hacemos, gracias Felicidades